A partir de las 7 de la mañana del día miércoles 17 de julio hasta las 7 de la mañana del jueves 18 de julio de 2024, estará en vigencia la alerta verde emitida por el Hospital Rosario Pumarejo de López para el partido entre Alianza Fútbol Club y Atlético Nacional, correspondiente a la Liga Dimayor 2024. Lo anterior, en respuesta a la circular emitida por la Secretaría de Salud Departamental y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres, cabe anotar que el partido se celebrará este miércoles 17 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, encuentro al que se espera una gran afluencia de público para disfrutar de la jornada futbolística. La Subdirección Científica del Hospital decidió declarar la alerta verde como medida preventiva ante posibles eventos adversos. Esta declaratoria implica la activación del Plan Hospitalario de Emergencias, asegurando la disponibilidad de personal, suministros, materiales, equipos y vehículos necesarios para responder a cualquier emergencia. Además, se han establecido turnos especiales para manejar cualquier alteración del orden público que pudiera surgir durante el evento. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.